Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Pancho Caneo, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo están? Muy bien. Formación de Chile para hoy. Cortés en portería, Loyola, Kusevich Maripan y Galdame. Se repite la línea de cuatro. Echeverría va a ser el volante central junto con Pulgar. Y arriba, de la que ya conocemos, Osorio por derecha. Dávila por izquierda, centralizado Valdés. Y arriba, Eduardo Vargas. Solo un cambio, la salida de Pavés. Que sigue muy complicado el volante de Colo-Colo. Y el ingreso de Erick Pulgar. Así que, con este once, va a ir la selección chilena. Había probado Cepeda en algún minuto, Gareca. Sobre todo acá en Santiago. En el entrenamiento del domingo. Había hecho alguna prueba con Morales. Finalmente, bueno, mantiene el equipo el Tigre. Y con este once, va a saltar a la cancha en tres horas más. Oye, Pablo Díaz, finalmente a la banca. Le gana a Maripan la pulseada o Kusevich. ¿A quién puso ahí en duda a Gareca? ¿O nunca tuvo pensado cambiar esa dupla? Yo siento y lo que sabemos es que no estaba tan en duda esa dupla. Ya. Después de Brasil, después del partido, sintió Gareca que anduvo bien. Sí, buen partido entre lo que uno esperaba. La formación de Chile. Consideran la altura que tiene Colombia. También. Poderoso en las pelotas que tenía Natal. ¿Qué les parece la formación? Tiene ejecutante y tiene cabezador. Tiene pelota con James Rodríguez, tiene cabezador con Lucumí, con Sánchez. Y Mójica y el otro lateral tiran muy... Arias tiran... ¿Ario, eh? Sí. Santiago Arias. Menos mal que no está... Ah, porque está John Arias también. Y menos mal que no está Daniel Muñoz, el del Central Palace, que se lesionó. Ese vuela ahí, tiene gol. El actor. El malo. O el F, para lo más viejo. Oye, hablemos del equipo. ¿Partamos por ahí? ¿Les parece? Barty, ¿qué te parece la formación? El esquema, ya sabemos que no es el que te satisface. Entonces, a mí en lo particular, en ese equipo, echo de menos a Cepeda. Por su atrevimiento, porque el nivel de Dávila me parece que no está un poco a la altura. Y bueno, viene un paso con Colo Colo en Barranquilla con un gol. No sé, entre lo poco que hay. Para mí, él podría haber sido opción. ¿Qué te parece a ti, Barty, todo? Que uno cuando planifica un partido, lo planifica con pelota y sin pelota. Porque si uno se despreocupa de cómo se va a parar cuando no tiene la pelota, por eso que uno dice que va a jugar con un 4-2-3-1. Pero lo más probable es que en gran parte del partido juegue con un 4-4-1-1. O 4-5-1. Con el retroceso de Valdés. Y yo digo, si uno mira el partido de Chile-Brasil, si bien la selección mejoró un poco que el partido con Bolivia, por el rival y por la situación. Yo lo dije ayer, tuvo 15 minutos el primer tiempo dentro de todo, que jugó bastante bien. Y unos 10-15 minutos el segundo tiempo. Después fue dominado. Cuando se pedí Morales, creo que ahí se vio mejor Chile. Pero después fue muy dominado. Después corrió atrás de la pelota todo el partido. Entonces digo, si hoy va a pasar lo mismo, lo más probable es que Osorio y Dávila estén corriendo para atrás en lugar de para adelante. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Que no son especialistas para esos puestos. Son especialistas para cuando uno tiene la pelota, poder desdoblarse, poder encarar y tratar de desequilibrar. Pero a mí me preocupa eso. Yo creo que hoy tampoco va a tener mucho la pelota. Va a tener que recuperarla. Y si no tener jugadores combativos como para recuperar la pelota, te la van a tener ellos todo el partido. Sí, a estas alturas nacen todas esas interrogantes. O sea, si Gareca sigue apostando por el 4-2-3-1. Ahora eso, perdón, no te asegura nada tampoco de lo que te estoy diciendo. Porque si fuera la pólvora, inventar la pólvora sería... Sigue insistiendo con el 4-2-3-1. ¿Qué poco le gusta venir a ver Pichot? ¿Qué poco quiere este lugar, Marcelo Bartí? Me indigna. El 4-2-3-1... Eso me pasa rápido. Te genera probablemente pensar que un equipo equilibrado, que tiene capacidad tanto de retroceso para juntarse y poner obstrucción al equipo rival, como para generar en ataque. El tema está en qué capacidad tienes tú de sostener la pelota. ¿Cuánto tiempo puedes sostenerla? ¿Cuántas jugadas de ataque puedes generar? De terminar la jugada. Exacto. Porque no solo tienes, como dice tú, Marcelo, como dice cualquiera, tú no solo tienes que pensar en tu equipo. Salvo Guardiola, que dice, no, ¿sabes qué más? Nosotros tenemos el 80%. No, pero piensa en el equipo rival también. Sí, claro. Cambia de repente Guardiola. ¿Cómo hacerle goles? Piensa Guardiola. No, bueno, pero cambia. ¿Cómo hacerle los goles? Si vamos por arriba, por atrás, por allá. Es que ya en este fútbol, Antonio, no se puede no pensar en el rival. No, o sea, por supuesto. Ya está. Por más que juegues contra un rival débil. Si estás decidido atacarlo, tienes que buscar las debilidades cuando lo vas a atacar. Pero en este caso de Chile, y ya una secuencia y una seguidilla de partidos donde se va reflejando prácticamente lo mismo, es poca capacidad de generar y sostener el partido. O sea, controlar un partido a través de la posesión. No, no se puede. Y generar jugadas en ataque. Muy pocas. Por lo tanto, si yo veo a este equipo, me nace lo mismo. Gareca apuesta a encontrar un gol rápido, como lo encontró frente a Brasil. Encontró un gol rápido. Y el partido fue distinto, porque el partido era totalmente distinto. Si Chile no encontraba ese gol desde inmediato, le dio aire, le dio otras cositas. Fue peor, a mi entender. Bueno, pero le dio en ese inicio algo distinto. Y hay que pensar en el rival. ¿El rival qué es? Es un equipo que sale a jugar con la pelota. Sale a ser dueño del partido con la pelota. Sale a presionar. Sale a presionar y lo consigue. O sea, y presiona equipos importantes, equipos grandes. Este equipo le ganó a Alemania de visita durante este año a comienzo. Va a los 4.000 metros de la altura de Bolivia y le juega más o menos. O sea, no retrocede, no se mete atrás. Intenta ser siempre protagonista. Te juega con punteros abiertos. Y jugó con cinco menos y pudo haber empatado. Porque guardó a cinco futbolitos. Sí, por eso. Te juega con dos extremos, te juega con laterales que salen. O sea, vas a tener un equipo que te va a ir a presionar. Entonces, si ese equipo te va a presionar, ¿cuál es la lógica? ¿Tú intentar tener la pelota o sorprenderlo a la contra? Yo creo que la lógica es sorprenderlo a la contra. Y ahí entramos en la duda. ¿Osorio tiene la velocidad para ganar esos duelos lanzados en ataque? No. Hay otros jugadores afuera que tienen más velocidad que ellos. Pero bueno, es la decisión de Gareca. Y lo que uno ya va viendo es que Gareca no cambia. Sostiene, sostiene y sostiene. En Perú, así fue. Sostuvo, sostuvo, sostuvo. Sí, pero se le daban el resultado. En un momento no se le dieron y siempre sostuvo. ¿Qué haya ganado en Barranquilla, Gareca, polaco, muchachos? En la última derrota, topo, tú tienes el contexto. En la última derrota de Colombia en Barranquilla fue contra el Perú de Gareca. 1-0. Gol de la oreja, Flores. Edith Unflores. ¿Polaco? ¿Influye? No. O sea, da lo mismo para el partido, pero su experiencia será la misma con Perú, con Chile. Diferentes jugadores. No, Alti, claro, tiene un conocimiento y todo, pero en el fondo... No, aquí vale mucho más, creo yo, el que empodere correctamente a los jugadores para que tomen decisiones. Estos partidos no son tan lineales como decir, ah, este juega 100, ese juegue Molasada. No, porque tienen muchos, sobre todo en clasificadores, tienen muchos vaivenes, tienen muchos imprevitos. Al otro día, Brasil se imaginó que a los 30 segundos iba a ir perdiendo 1-0. No, creo que fue mejor para Chile eso. Pero, ¿te fijas cómo le empantanaste todo el primer tiempo? No, y casi te fuiste 2-0, sí, que cubran el penal... Uno dice, oye, pucha, o sea, de una u otra manera lograste darle... Ustedes me dirán al final, oye, igual perdimos, ya, sí, te la doy. Pero la previa, todos pensaban que iba a ser muy lapidario. Pero una boleta y resulta que estuvimos a dos minutos de sacarle un punto. Entonces, eso te demuestra que estos partidos tienen un condimento a veces medio de sorpresa, medio de imprevisto. Y esos son los momentos que tienes que aprovechar. No solamente aprovechar, sino que estar consciente de que también te puede pasar a ti en contra. De hecho, nos pasó dos veces. Dos veces, dos goles. Entonces, no es tan así como, ya, ellos están mejor que nosotros, están jugando mejor que nosotros, listo, estamos fritos. No, de repente se puede dar esto. Se puede dar el gol a 30 segundos, se puede dar un gol. ¿Por qué no? Pero eso no significa que tengas que estar confiando en que eso vaya a pasar, sino que tienes que forzar esas situaciones. Tienes que ir a buscarlas, la suerte no llega por gracia divina. Tienes que ir a buscarlo un poco. Tienes que ir a buscarlo, tienes que ir a forzar. Salvo cuando se lesiona al Ampe. Pero ya, tuvimos la cuota de suerte de este proceso, fue ahí, y nos hicieron un gol al tiro. Eso fue lo peor. Topo Caneo, Chile en Barranquilla, en lo más próximo, tiene un empate por ahí. Dos empates. Tiene derrota fea, pero ahí hay una selección que empató, y hay un jugador que habló con nosotros en la previa con los consejos, o usted quiere partir por el lado de la continuidad de Careca. No, partamos con la nota que hoy día tuvimos que, pudimos hacer, perdón, con Rodrigo Pérez, lateral izquierdo de esta selección chilena. Recordemos que estuvo en el proceso último del camino Corea-Japón, y fue parte importante del camino Alemania 2006, con juguena L'Olmos, jugó ese partido en Colombia, uno a uno, ese día de octubre de 2005, que si Chile ganaba ese partido, tenía muy buenas opciones de llegar al partido final con Ecuador en el estadio nacional, y poder clasificar al Mundial. Ese fue el partido, el debut de Bravo. El debut de Bravo. Por clasificatoria. Llega a Costa. Casi lo ganamos al final, ¿o no? El uno a uno, una pelota que cruza toda el área. Miró ese Vichernabia a Pirilla. Inolvidable. Inolvidable. Sí. No teníamos ninguna opción, y nos metíamos. Ya. Me duele, me duele, Ernesto. Sí, duele, duele. Bueno. Guarda de dolor, guarda de dolor. Sí. Escuchemos a Rodrigo Pérez, que habla de este partido en Barranquilla, en octubre del 2005. Esto es lo que dice el ex hombre de Cobreloa. Un partido complicado. Si bien es cierto, nosotros no hemos jugado ninguna opción. Es un partido más que correcto. Sabemos que es difícil por el tema climático, la humedad, el calor. No es fácil jugar allá. Pero más allá de eso, en el momento que nos tocó jugar a nosotros, siento y creo que estuvimos más cerca que nunca. O sea, lamentablemente no pudimos concretar. O sea, tuvimos muchas ocasiones. Fue el debut de Claudio también, que ha logrado en el arco. Y más allá de eso, ya se recuerdo. Porque se ve que es muy difícil la gente, de repente, piensa que llegar y jugar en una situación muy extrema. Pero yo creo que más allá, esperemos que Chile le vaya bien. Entiendo que ya está en una situación muy compleja, muy complicada, que necesita sumar. Ahí está entonces la palabra de Rodrigo Pérez. Bueno, y el otro resultó en Barranquilla y el Toño se va a acordar de este. 3 a 3. El 3 a 3. ¿Estuviste ahí? Estuvimos juntos con San Paoli. Sí, el primer tiempo era para 6-0. Y después al final... Penal del PP Roja. Al final estaban llegando a acuerdos en la cancha. Paremos los dos, que los dos quedan prácticamente listos. No, de hecho, Colombia con el empate de ese partido clasificó al Mundial y ahí pararon. O si no, nos ganaban. Estaba pelotodo, daba para que ganara. O sea, se dio vuelta y hay voces que dicen que decían, estamos, 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 estaban todos. Porque si perdía Colombia también se le complicaba. Y celebraba en casa, así que el 3 a 3. Y en algún... El primer tiempo era paliza. Era una paliza, pero descomunal. O sea, Chile lo arrolló y después fue arrollado. Lindo tiempo eso. 3 a 3 terminó. Toño, Topito Caneo. Sí. Hicimos tres jugales en Barranquilla, miren. Y en un tiempo. Y en un tiempo, impresionante. Ahí yo comprobé que lo del infierno es real. ¿Tú jugaste en ese estadio, en el Roberto Meléndez? No me acuerdo. Sí, fuiste una noche. ¿Pero a jugar? Pero perdimos. Sí. Lo que tengo claro es que perdimos. No sé cuándo, pero perdimos. Con Católica jugamos en Barranquilla. Jugué con Católica. ¿En el 95? No, Colocolo de Benito. ¿En el 95 no estaba? ¿No estaba con el Colocolo de Benito? En el 95 no estaba. Colocolo de Unión fue en el 94. Sí. Tampoco estaba. Ah, yo pensé que ahí estuviste. No, no, no. No perdí entonces. Te había escondido. Una más de acá. Mirá, mirá. Bravo en el arco. ¿Cuál? El del... El del 2013. De Rodrigo Pérez. Ah, el 2013. El 3 a 3. Bravo, Medel, Marco González, luego del aire. Sí. Gonzalo Jara. Después, Carmona, Vidal, Isla y Mena por los costados. Alexis, Vargas y el nuevo falso, José Antonio. Jorge Valdí. Se nos fue la noche, se nos vino la noche porque echaron a Carmona en ese partido. Y ahí quedó sentenciado para el cuerpo técnico de San Paoli. No llegó ni a la Copa del Mundo. Minuto 66 de partido. Estamos hablando de una formación. Repite la formación. Por favor. Bravo. Espera, dale. Medel, Marco González, Gonzalo Jara. Línea de 3. Línea de 3. Sí. Isla, por la derecha. Centralizado Carmona, por la izquierda Mena y adelantado Vidal. No, Vidal con Carmona. Dale, igual. Alexis por un lado, Vargas por el otro y además centralizado Jorge Valdí. No, pero sería Valti el primer tiempo. Los colombianos no pasaban la mitad de la cancha. 5-2. Una paliza. 5-2, 1-2. 5-1. Otra de Rodrigo Pérez, topito. Que también habla del caso Palacio. Bueno, él sabe lo que es son renuncia a la selección. Camino a Corea-Japón estuvo siendo llamado a los últimos partidos con Jorge Garcés. ¿Qué opina de lo de Palacios? Y esta salida todavía dudosa del jugador de Colo-Colo, esto es lo que dice. Lo digo en general. Creo que no hay cosa más linda que vestir la camiseta de la selección. Ahora, si él piensa de otra manera, es válido. Se respeta, pero no lo comparto. Pero tampoco es algo, una acusación en contra de él o que poco menos el mundo esté en contra él, ¿no? Las decisiones son de cada uno. Cada uno tiene la visión de su carrera, cómo la quiere llevar, en qué camino orientarla. Pero, como dices tú, quizás deja muchas situaciones que dan que pensar. Pero más allá de eso, lo más importante siempre es hacer lo que están. Ya, eso. El otro tema que está en la agenda. Ayer Gareca decía, no puedo garantizar seguir hasta el final del proceso. Si Chile hoy día pierde. Bueno, fue pregunta para Milata ayer. Conversó con The Sport y esto dijo. ¿Se queda? ¿Se va? No, la verdad que no. Nosotros tenemos que seguir apoyando. Tenemos que pensar que esto es un proceso. Hay jugadores nuevos. Hay que seguir trabajando, a pesar de todo. Y tenemos que optar, si no sumamos, tenemos que optar en un 100% a sacar los seis puntos próximos. Eso es el objetivo. Pero queremos sumar mañana, que es muy importante, por romper la mala racha. Y también darle un premio a estos muchachos que se han esforzado. Ha costado encontrar el once ideal. Pero el último partido se mostró garra, disposición, voluntad. Y eso es muy importante cuando uno quiere sacar resultados positivos. El 22 de junio del año 2016 es una fecha que, si yo les digo, no se van a acordar. Pero si les digo que Chile ganó 2 a 0 a Colombia en las semifinales de la Copa América Centenario, ya les va a caer el recuerdo. Fue la última vez que le ganamos en 90 minutos a los colombianos. De ahí, 0 a 0 en Barranquilla con Pisi. Después... No sirvo, 0 a 0 y bien. Perdón que interrumpa el tema de los resultados, que me parece muy relevante. Es una cuestión que me complica en cuanto a una poca coherencia entre lo que dice Gareca y lo que dice Milad. ¿En qué sentido? Él dice, este es un proceso. Y por tanto, aunque pierda, él va a seguir. Él habla de un proceso. Y resulta que cuando a Gareca le dicen, usted es parte de algo más, es parte de un proceso de más largo plazo, dice, no, yo llegué aquí para clasificar al Mundial. O sea, con todo respeto, pero pensar que alguien llega para clasificar un Mundial está lejos de ser un proceso. Sí, pero Gareca primero había dicho que él también le quería dejar a Chile un equipo competitivo. ¿Se acuerdan? Sí. En la conferencia anterior. Pero eso fue, si no clasificamos, prefiero dejar un... Claro, ahora como que él se pone en otro escenario ahora, me parece. Pero en el fondo como que son versiones muy... Y Milad al revés. Cuando vino acá con nosotros, que lo tratamos muy bien. Se fue enojado. Se fue un poco enojado con alguien de acá. Sí, sí. No, me invitaron a ese tema. Cuando vino acá, él, en un momento yo le pregunté si lo iban a, si iban a aguantar un proceso más allá de los resultados. Primero dijo, como que titubeó y después dijo, no, vamos a ir paso, ¿se acuerda? Partido a partido. Claro, que esto es el partido a partir del proceso. Ahora uno opina una cosa y el otro opina al revés. Claro, yo sé que la palabra proceso la gente lo detesta porque es como, ah, listo, esta cuestión va a tomar años. Y yo creo que hoy día, hoy, hoy, año 2024, estamos pagando los costos de malas decisiones desde el 2017, 2016, por ahí. Más lo poco y nada que se hizo en términos, por ejemplo, de decisiones inferiores para la pandemia y estallido social, que se perdió un año completo. Hay una generación y media, una generación y tres cuartos que se perdieron, pero por completo. Entonces, hoy día, hoy estamos viendo esas consecuencias. Por tanto, que lo que a mí me llama la atención cuando dicen, no, que hay que empezar de cero, que saquemos este técnico. Si esta cuestión es, hoy día, la cabeza es Gareca. Y aquí yo no quiero eximir lo de responsabilidad porque las tiene y hartas. Pero pensar que Gareca saliendo se van a resarcir las malas decisiones anteriores. O sea, recuerden que hasta hace un mes, la NFB estaba planeando eliminar dos divisiones. Sí, po. O sea, créanme que el problema es mucho más que Gareca. Es mucho más grande que Gareca. Bueno, no es una cuestión con que, ya, traigámonos a Guardiola ahora. ¿Qué te creen para hacer? No, se han pasado tres, cuatro técnicos sin el resultado. ¿Topo? Suelta el celular, por favor. Te quiero preguntar algo. ¿Preguntando algo? ¿Está escuchando? ¿Puedo? Sí. Mándale un WhatsApp mejor, ahí te lee. No, no, no lo ataquen, viejo. No lo ataquen. ¿Qué pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que afuera, ahí, en el locutorio, en ese... Te pego. No, me hacía gestos obscenos. Mentira. Me hacía gestos obscenos. Bueno, tú también. Yo te vi a ti también hacerle a él. Sí. ¿Viste? Seré bien. Es mutuo. ¿Qué pasa con Nico Córdoba? Explícame, a ver. Con el escalón y chileno. ¿El escalón y chileno? ¿Cómo los afiebrados creían que iba a ser? ¿Está calentando o puede calentar? Yo entiendo que pase lo que pasa hoy día, a no ser que sea catastrófico, porque de un 5 para arriba, de un 5-0 para arriba, cualquier resultado te puede sacar. Si Chile cae en términos normales, diríamos así, Careca va así. Pero ¿están pensando en algún momento? ¿Han pensado en Nico Córdoba? Sí, porque en un minuto había algunos que lo levantaban como el técnico de la selección chilena y que con un buen sub-20 en el año pasado, ¿no se acuerdan? Íbamos a tener a Córdoba comandando la nave. Porque la NFP no daba pasos. Entonces, una hipótesis que se acercaba era, evidentemente, si la NFP no daba pasos para contratar a un entrenador, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y lo podía hacer. Yo voy a la siguiente pregunta, porque una es la que tome la NFP. Ya hemos escuchado a Milán, pero Gareca lo dijo en la conferencia, yo tengo fuerza, todavía creo en esto. Si hay una derrota fea hoy día, no solo en el resultado, sino en la forma. ¿Tú crees que Gareca esté dispuesto a dar un paso al costado? Él. Yo creo que es más fácil que el ciclo termine por parte de Gareca más que por la NFP. Es mi misma sensación. Se ve medio desgastado Gareca en las conferencias de Rensas. Y la segunda pregunta que hay para analizar acá, entre nosotros, es, ¿qué puede cambiar algo sustancial? Sale Gareca y traen a otro técnico que así... Vuelve Vidal. Ya lo dijo Vidal, vuelve con el próximo. Pero Vidal, ¿qué habla? ¿Como presidente de la República? ¿Senador? ¿Como el rey? ¿Como el rey qué es? ¿El monarca? Pero voy a hablar en serio. Voy a preguntar en serio. Si trae a otro seleccionador que ha tenido experiencia en Sudamérica, con otras selecciones... No lo van a traer. No, estoy haciendo una pregunta. Llega ese otro entrenador. ¿Va a haber un gran cambio? No. ¿Ahora, por el momento, no? No, en esta clasificatoria. ¿Va a haber un gran cambio? ¿Chile va a remontar y lo va a dar vuelta? Y una renuncia a Gareca sería un golpe de almentona a las pocas posibilidades que quedan de clasificar. Topito, reiteraron formación de Chile para hablar de Colombia y juntar ahí el análisis. Corté en portería. Loyola, Maripan, Kusevich con Galdámez. Echeverría, Pulgar. Osorio, Valdés, Dávila. Y el Edu Vargas, la formación de Chile. Ahí está, la formación de Chile para esta jornada, donde estaremos desde las 4 de la tarde. Algunas opiniones de la gente que recuerda partidos buenos de Chile en el extranjero. Sergio Fernando, el 2-0 de Chile a Bolivia, con dos goles de Medel por su parte. Andrés Díaz dice que pensaron en un nuevo proceso con miras al Mundial subsiguiente y con un nuevo técnico dispuesto a encargarse de esto. Gareca se quemó cuando renunció a preparar a nuestros jóvenes. Fuera Gareca. Guarifa y Fash. Hola, buena tarde, apoyando a mi selección. Espero un resultado positivo, más que nada, para que los nuestros tengan un poco de calma y miren con optimismo lo que queda. Estoy con este señor. Juan Guillermo Aro, Corrales. Buenas tardes, estoy con la fe intacta. Hoy ganamos, dice. El apoyo es importante cuando se está en el suelo. Eso, viejo. Sí, el resto lo ponen los involucrados. No importa cómo se empieza, sino cómo termina. Nathan González extraña a Cabral en esta oncena. Seguramente va a tener minutos en nuestra palacio. Felipe Retamal recuerda el triunfo 4-2 de Chile, a propósito de los grandes resultados de La Roja en el extranjero. Mientras que nuestro querido Mike Litoris, que lo pasa muy mal con Temuco, nos dice. Igual a 2-2, el empate 2-2 con Argentina en el 2003. 5 de septiembre. Sí. Partidazo. Andrés cree que es una alineación digna de ser goleada. No hay mucha fe acá. Edo Quintoa recuerda el gol del histórico Argentina. Y Mario Sepúlveda, que me aclara que no es el minero, por mi majadería constante, hacer el chiste. Te burlas. No, dice la pregunta. Empate a 2 Chile con Argentina. Gol de chilena del Gran Sandrino, un 18 de septiembre. Vamos, Lau. Antes de irme, ¿puedo aportar el mío? Sí. Camino a Francia, Chile-Ecuador, 1-1. Graciani para Ecuador, gol de Salas, cada vez es 1-1. Centro el Diablo Núñez, inolvidable. Sí, eso es épico, un empate es épico. ¿En ese tiempo, Barty? En ese tiempo para nosotros un empate era, un empate en Ecuador era. Quiero un niño, no podés elegir un triunfo, un empate épico. ¿Lo podés expulsar del estudio? 1-1 Chile-Argentina, gol de Fernando Gormez. Barty. Tampoco. Dígale algo. No, no, no me gusta echarlo, porque lo quiero. Ya, entonces despídalo bien. Chau, Topito. Váyase con cuidado. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl Selección colombiana de fútbol, Cevita Aguilar. La Católica nos está atendiendo estos días, ¿no? La Católica se está preparando para el Clásico Universitario por ahora en silencio. Mañana van a volver. Dele una buena noticia a Toño Prieto con la Selección Sub-20. Claro, porque fue campeón, perdón, fue capitán Juan Francisco Rosel y goleador de la Selección Sub-20. Este 2-1 le ganó a Estados Unidos, doblete del delantero de la Católica. Levantando un 0-3 que jugaron el otro día, remontando en el blanco. El partido feo fue ese 0-3. El partido feo, en Quilín, Simpú. Bueno, hoy día fue en Pinto Durán, imagínense. Menos público. Peor todavía. Cevita Aguilar, la Selección Colombia. Yo vi la formación y me preocupo ahí con Ríos, con los laterales, con John Durán, con Mojica, Lucho Díaz, Arias. James. Así es. Y además huelen sangre en Colombia. Pensando en la situación de Ricardo Gareca, sobre todo, dicen, bueno, si ganamos este partido, capaz Gareca se va para la casa. Ese es por lo menos el diagnóstico que hacen en el equipo cafetalero, que además viene de perder por primera vez en esta clasificatoria Santa Bolivia en la fecha pasada. Y por lo tanto quieren volver a los triunfos. Escuchemos a Néstor Lorenzo, al técnico de la Selección Cafetalera, que esto dice respecto al momento de Chile. ¿Puede ser un arma para la Selección chilena el tener esa desesperación por conseguir puntos? Escuchemos lo que dice el técnico argentino de la Selección Colombia. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque un equipo muy necesitado va a dar hasta el último suspiro, ¿no? Así que se tendría que hacer en cada partido, pero hay situaciones, límites, donde sabemos que la capacidad del ser humano se extiende hacia un límite superior. Así que va a ser un partido difícil por eso y porque tiene buenos jugadores, por las dos cosas. Y un gran entrenador también. Un arma de doble filo, dice Néstor Lorenzo, la desesperación que pueda tener Chile en el partido de hoy ante Colombia. La gran duda es el reemplazante de Roger Martínez, que se lesionó en el partido ante Bolivia. Y se ha hablado mucho de la presencia de John Córdoba o John Hader Durán, el delantero del Aston Villa, que ha sido sensación en el inicio de la Premier a sus cortos 20 años. ¿Qué dice Néstor Lorenzo? Juega el misterio respecto al reemplazante del delantero de Racing, esto dice el técnico de Colombia. Bueno, todos los delanteros que están en la selección tienen la capacidad como para ponerse la camiseta, ¿no? Está también Cucho Hernández. En su momento se tomó la decisión de que juegue Roger Martínez porque lo vimos que tiene una adaptación muy buena a la altura. Lo estaba haciendo bárbaro hasta que salió lesionado. Y bueno, elegiremos entre los tres que hay, va a jugar seguramente uno o dos. Vamos a ver. Pero todos están en condiciones de jugar y vamos a hacer lo mejor para el equipo. Ya no le creyeron mucho al técnico de Colombia respecto a ese un poco misterio que quería jugar en la conferencia de ayer, pero de todas maneras ya hay un once más o menos definido para enfrentar a Chile. Son cinco los cambios respecto al partido con Bolivia. Camilo Vargas en el arco, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica en la defensa. Después Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez para dejar en ataque a John Arias, Luis Díaz y John Jader Durán. El once conme. Juega Durán finalmente. Durán es el que... El de las bombillas. Colombia, exactamente. ¿Qué te parece Colombia, Barti? No, tiene un equipo potente, no solo individualidades que están jugando en equipos muy importantes, sino que tiene funcionamiento colectivo. En Bolivia no mereció perder, lo decía el Toño. En Bolivia tuvo tres situaciones clarísimas de gol. Córdoba... Por eso va a jugar Durán, porque Córdoba estuvo muy impreciso. Verró un gol solo abajo el arco. Dos. Dos. Dos, increíble. Y el tema es ese, que es una buena selección, una selección muy coordinada para presionar, rápida. Yo creo que ese va a ser uno de los principales temas. Complicaciones. Complicaciones. Que Chile tiene que leerlo inmediatamente. Claro, porque creo que tiene hombres rapidísimos y muchas veces que te sacan ventaja en el mano a mano. Entonces, normalmente, esto lo conversábamos ayer, pero vale la pena recordarlo. Cuando siempre dicen, oye, pucha, este gallo es más grande que yo, salta más que yo, ¿cómo lo marco? Primero, trata de que no saquen el centro. Sí, evitar el centro primero. Oye, este gallo en mano a mano es rapidísimo. Bueno, trata de que no reciba cómodo. O sea, ándate un pasito más atrás. Ándate a la génesis de la jugada. Sí, porque si lo vas a anticipar y no llegás... No, claro, pero es un riesgo. Perdiste. Pero es un riesgo que tienes que tomar, porque si de 10 carreras me va a llevar 9, entonces yo digo, chuta, no, o sea, es que este gallo va a tener que ir a buscarlo. ¿Sabes lo que pasa? A mí lo que me preocupa es que tanto Lucho Díaz como John Arias te van a fijar a los laterales. De partida te lo fijan. Después, Durán va a preocupar a Kusevich y a Maripan. Y al volante central incluso. Por eso, el volante central va a tener que retroceder para poder quedar con su prioridad numérica. Y ahí te descuida el medio. No tenés tres volantes centrales, tenés dos volantes centrales. Tenés uno como Echeverría y como Pulgar. Echeverría quizás va a ser el que más pueda llegar a salir. Pero yo digo que le queda poca gente a Chile para marcar. Y encima se suma James. Si pierdes la pelota saliendo Bolivia, o sea, en La Paz, en el alto, hicieron daño muchísimo cada vez que Bolivia, ellos le quitaron la pelota a Bolivia. La salida es rápida y directa. Esa salida no es con posesión, volvemos atrás. No, y viene el pase rápido, o sea, cualquiera de los dos costados aceleran y van directo. Van directo, juegan con dos extremos. No, y te encaran, te encaran. Por eso es un partido, digamos, de... Chile tiene que hacer un partido. De alguna manera épico en su rendimiento. O sea, tiene que tener un rendimiento muy alto los jugadores. Tener buenas lecturas, tomar buenas decisiones, no cometer errores. Y bueno, estar preparados para... También por un esfuerzo físico. Jugar en Barranquilla es... A la hora que pone Colombia, por algo lo pone, es muy fuerte. Hizo rotación. Van a haber cinco jugadores que no estuvieron en La Paz, ¿no, Seba? Cinco. Sí, sí, claro. Medio equipo que viene descansado y eso te lo van a hacer sentir también. Eso con la selección colombiana que a esta hora descansa después del almuerzo y ya está pronto a partir al estadio metropolitano Roberto Meléndez para este partido en Barranquilla, donde se esperan, como no, mucho calor, mucha humedad por la tormenta. Sí, había tormenta durante las últimas horas. Tormenta eléctrica. Así que más de 80% de humedad se esperaba para la desenchufa. Eso les va a dar energía. La corriente, sí. Sí, una cosa, en Barranquilla dieron feriado. Sí, tarde cívica. Así viven en fútbol. Así, cuando juegan la selección en Barranquilla la dan. Pero es una precisión, eso sí, es una tarde cívica que significa no que sea un feriado para todos. No es obligación. Es para los empleados públicos. Ellos tienen libertad para ver el partido. Qué bueno. Y las empresas privadas también pueden sumarse. También. Muchas veces. Voluntariamente los guían. Ojalá que les amarguemos la fiesta. Y todos se visten el día de hoy, están todos con la camiseta colombiana, van a trabajar con la camiseta amarilla. Bueno. Calcioncillo, amarillo. No me gusta mucho. No sé, no revisa. Vienen a trabajar con la camiseta de la selección. No soy de esa. Prefiero que seamos así, más amargos. De negro. De negro, como estamos. Estamos todos de negro hoy día. Gracias, Seba. Vale, gracias. Chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl Rodrigo Gómez, mañana a las 7 de la tarde, Colo Colo alista lo que puede hacer el asalto definitivo a la cima. Si gana Calera, va a pasar lo que llevamos semanas especulando con estos puntos pendientes. Colo Colo será líder con tres partidos por jugar. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, Colo Colo con esta opción de ponerse al día en el torneo nacional y quedar con el primer lugar del campeonato. Es por eso que el técnico, bueno, hoy día estuvo ajustando algunas piezas, buscando la fórmula para imponerse a los cementeros. Y el equipo va rumbo a la ciudad de Viña del Mar. Ahí van a esperar el partido de mañana en la calera. Y va con algunas novedades, Ernesto, en ese viaje. Respecto, por ejemplo, a Carlos Palacios, que ha sido el nombre de la semana, con todo lo que se ha hablado después de su automarginación de la selección chilena. El jugador está en la concentración de Colo Colo, viaja con el equipo, hoy trabajó, lo hizo como una especie de titular, porque hubo muchas variantes dentro de la práctica. Pero se le vio en buenas condiciones y considerado, como te decía, para este partido frente a los cementeros. Iba ahí en el bus junto al resto de sus compañeras, se quedó abajo de la delegación Javier Correa. No está recuperado al 100% el argentino, está con problemas musculares. Así que, bueno, hoy día no participó de la práctica de fútbol y tampoco viajó con el equipo para este compromiso. Así que Paiva con volados haciendo ahí la fuerza de ataque, más allá de las variantes que estuvo trabajando también durante esta última jornada. Y tiene dentro de la consideración, vamos a ver en qué condiciones llegan, cuánto juegan, cómo les afecta el viaje, a Brian Cortés y también a Cepeda, que juegan hoy con la selección, vuelven de madrugada. Y también lo tenía dentro de la lista de nominados, jugadores probables para este compromiso. Así que va Palacios, que era la gran interrogante, se queda Correa y los seleccionamos a la Huayte. Bueno, ya sabemos que Pavé sigue internado y esperando por el alta médica para poder reintegrarse a Colo-Colo, aunque se ve difícil su incorporación de aquí al fin de semana. ¿Lo damos como titular a Palacio, Rodri? ¿Uno cree? Si viaja es para ser titular. Sí, de hecho hoy día estuvo trabajando con Depol, probó por la banda Opaso con Isla. En el centro de la saga estuvo Saldivia, Falcón, Bimber, por el sector izquierdo Riquelme, ocupando esa banda. Y hubo muchos jugadores en la mitad de la cancha, por minutos apareció Bicho Pizarro, estuvo Vidal, estuvo Leo Gil también en ese medio terreno de juego. Hasta Emiliano Amor en una posición extraña, también hay labores de contención delante de los centrales. Se le vio en este entrenamiento y en el ataque hubo alternancia entre Zavala, Volados, Epaiva, porque no había un once estipulado, sino que los jugadores iban quedando en la orilla. Iba entrando uno, hacía un ejercicio, entraba el otro, hacía el ejercicio. Así fue probando las alternativas, pero el que estuvo siempre y no tuvo alternancia fue Carlos Palacio. Él estuvo en todos minutos como volante creativo del equipo. ¿Dijiste que por la derecha estuvieron o pasos Isla para que jueguen los dos juntos o uno u otro? No, uno u otro. Uno u otro. Como te digo, hoy día participaron, digamos, de ese equipo que se perfilaba como titular, prácticamente 14 jugadores. Que iban saliendo, algún ejercicio lo hacía Paiva, después lo hacía Volado, después lo hacía Zavala. Y así, salió Castelani en algún minuto, que también había estado como jugador de arranque. Bicho Pizarro también estuvo, después salió. Así que está ahí con alguna idea, pero lo claro es que mantiene ese bloque con tres zagueros, un medio campo bien poblado. Y arriba, bueno, Paiva, llevando la carga de ser el goleador, con todo lo que vivió en las últimas jornadas, porque Correa todavía no está. ¿Y el cálculo para cumplir con el minutaje de los sub-21? A mí me parece Riquelme, ¿no? 74 minutos por partido tiene que hacer Colo Colo, y es ahí Cristian Riquelme el que es llamado a cumplirlo. A iniciar, ¿no? La idea es iniciando, ¿no es cierto? Iniciando, sí. Hoy lo ubicó siempre como volante izquierdo a Riquelme, que anoche lo escuchábamos acá en Cooperativa. Dijo que tenía como gran objetivo sumar la mayor cantidad de minutos y que estaba ahí recogiendo la experiencia de los más grandes del plantel y que veía al equipo muy fuerte. Pero estaba bien motivado con el respaldo que le están dando. Oye, el aspecto directivo, Rodri, en la segunda parte del reporte, ¿acusa un golpe de Estado, derechamente, Matías Camacho en el Club Social? Tal cual. Hay una crisis importante en el Club Social y Deportivo Colo Colo. Han inhabilitado al presidente, Matías Camacho. Hoy está de manera interina Alejandro Droguet, que era precisamente el otro director que representaba al Club Social dentro de Blanco y Negro. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con él hoy en Cooperativa Deportes con Alejandro Droguet. Después de esta salida de Matías Camacho, o al menos la manera que tienen ellos de inhabilitarlo en la presidencia, dijo que esto fue una decisión tomada por todo el directorio, que responde básicamente al rótulo de abandono de deberes, donde se detalla en la conversación que la pueden encontrar completa en cooperativa.cl, en Deportes. Ahí está toda la conversación con Alejandro Droguet, donde él dice que, bueno, Matías Camacho no llegaba a la hora a las reuniones, llegaba con demora de una hora, dos horas, a juicio de lo que él explicaba, que tenían algunas reuniones con acreedores, con universidades que estaban firmando convenios, tampoco se hacía presente. Entonces, detallan ellos que esa ausencia se fue reiterando hasta el momento donde apunta él el 30 de septiembre, la decisión se toma, queda inhabilitado en su cargo de presidente y ahora hay una batahola bien grande, porque como tú decías, Ernesto, Matías Camacho acusa que esto es un golpe, que lo quieren sacar de mala forma, porque él está solicitando auditorías a quienes han estado a cargo del Club Social y Deportivo Colo Colo y que también han tenido vínculo con Blanco y Negro. Le preguntamos por esta situación y esto fue lo que nos respondió Alejandro Droguet. En lo personal y, bueno, colectivamente tampoco tenemos ningún temor en auditoría. Yo creo que si los socios y las socias lo estiman conveniente, no tenemos ningún problema en que se desarrolle una auditoría. Yo creo que tendría que preocuparse una auditoría probablemente sea él. Nosotros no tenemos problemas con eso y no es lo que motiva esta situación, sino que es lo que yo le estoy comentando. Y que usted, si usted revisa las redes sociales del club durante este año y ve cuántas actividades oficiales hay ahí, en donde él no aparece presente, va a poder corroborar que lo que nosotros estamos señalando se ajusta a la verdad. Son situaciones que no tienen que ver con ninguna auditoría ni con ninguna cosa por el estilo y que incluso nosotros estamos disponibles a realizar y hacer y poder despejar cualquier sospecha o cualquier denuncia que se pueda producir respecto de que hay un mal uso de los gastos del club. Yo lo tengo y hablo por todo el directorio cuando decimos que no tenemos ningún problema con que esa auditoría se efectúe de igual manera. Bueno, lo práctico, Ernesto, a la oficina de Matías Camacho se le cambió la chapa en el Estadio Monumental. Él ya no puede ingresar. Es una situación bien compleja la que se está viviendo. Y a nivel de Blanco y Negro, recordemos que Alejandro Droguet y Matías Camacho son los representantes ante la concesionaria, ante Blanco y Negro. Del momento que ellos lo inhabilitan como presidente, queda inhabilitado también en el directorio de Blanco y Negro. ¿Qué va a pasar con el caso de Matías Camacho, que podría desequilibrar incluso, digamos, la fuerza dentro de la concesionaria? ¿Esto nos explicó? O sea, nosotros, hasta el momento, la información que tenemos es que no podrían haber un cambio de director hasta abril del próximo año, hasta la Junta de Agreedores, donde debiéramos informar quién lo reemplazaría o quién lo reemplaza, o si somos ambos reemplazados. Pero yo creo que ya, porque finalmente él va a ese espacio como presidente del club. Esa es la condición con la que él se suma como director a Blanco y Negro. Pero el día que ya no tiene esa condición, yo creo que lo más correcto es que debiera dar un paso al costado, renunciar y permitir que el club pueda hablar con los bloques accionarios para poder reemplazarlo y poder terminar, a lo menos, este periodo hasta abril del próximo año en la Junta de Accionistas del próximo año. Gran incertidumbre, entonces, Ernesto, lo que ocurre. En este minuto, Matías Camacho, hemos tratado de conversar con él, ha comprometido su palabra con Cooperativa Deportes, pero está todavía en evaluación de esta situación, donde, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido recabar, no tiene en sus planes renunciar al Club Social y Deportivo Colo Colo, y mucho menos a Blanco y Negro, que es la arista que queda ahora abierta. Ya está, es muy bueno el tema, lo vamos a tener que profundizar en las próximas horas, en la previa también de la selección, porque esto puede traer también consecuencias para el futuro Aníbal Mosa, Rodrigo, ¿no? Claro, o sea, que en este minuto es una situación que no se había dado, Ernesto, hasta ahora no se había dado desde que llegó Blanco y Negro a Colo Colo que, bueno, se inhabilitara un director y quedara, digamos, a su criterio, renunciar o no a la concesionaria. Yo creo que no va a renunciar a nada y esto se va a seguir poniendo color de hormiga. Rodrigo Gómez, la información de Colo Colo la seguimos durante la jornada, Rodrigo. Así será, que estén bien. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con la U, pero para hablar, Maxi Videla, estos últimos minutos, de Eduardo Vargas, el objetivo azul-azul, y por qué no, el jugador. Por favor, entiendo que está con la intención, depende de los temas familiares, pero lo de Edu Vargas tiene ya cuerpo para el otro año. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ernesto Contreras? Hola. Justamente, lo de Eduardo Vargas, claro, pareciera tomar fuerza en su llegada a la Universidad de Chile para 2025 porque los medios brasileños informan en esta jornada que no va a seguir, lo confirman más que nada, que no va a seguir el próximo año en el Atlético Mineiro y busca un nuevo club. ¿Qué hemos podido saber nosotros? La carrera de Eduardo Vargas, para ser conciso, ¿sigue en la U o sigue en Brasil? Son las dos opciones que va a barajar el delantero chileno. Junto, digamos, a su círculo cercano, están muy cómodos allá en Brasil y por lo mismo no es una mala opción para ellos seguir allá. De hecho, la señora de Eduardo Vargas es brasileña y también, claro, tendría la intención de seguir allá en Brasil. Pero también está la opción de la Universidad de Chile que viene sondeando, como ya se sabe, hace rato al delantero que fuera campeón de la Copa Sudamericana en 2011 y los acercamientos con este término de Eduardo Vargas de su contrato en el Atlético de Mineiro han ido siendo más y más. Además, tiene Eduardo Vargas, por supuesto, intención al igual que Azul Azul de que devolver a la U en algún minuto. El tema es que en este preciso instante Eduardo Vargas tiene esa disyuntiva. Su carrera o sigue en la Universidad de Chile que es algo que a él le gustaría o también tiene la posibilidad de seguir en Brasil. Son las dos opciones que maneja. Ese va a ser el futuro de Eduardo Vargas o en Brasil o en la U. Lo de la Universidad de Chile se encamina pero no es la única opción que tiene el delantero. Ya, va a depender básicamente de la familia. ¿Te parece un refuerzo para Copa Libertadores polaco? Pensando en que la U tendrá que afrontar aquello. Eduardo Vargas, como el 9 azul para la otra temporada. Yo creo que es un buen refuerzo. Pero mi pregunta es, porque no debe ser barato, no debe ser barato, si tendrá caja con el tema Ponce. Porque yo entiendo, Maxi, que él no seguiría, ¿no? Sí, si más allá del gol que hizo frente al Guimbo, lo de Ponce está sentenciado. Claro. Entonces, y tiene contrato vigente. Entonces, si tienen las lucas para hacerlo, fantástico, pero igual vas a tener, si traes a Vargas, que no ocupa cupo, que es muy bueno. Que va a ser caro. Tienes que saber cómo armarte, porque también entiendo que lo de Chorri Palacios no seguiría, a pesar de que es chileno también. Se está viviendo esa situación. Hay parte del directorio que es partidaria de renovarle al Chorri Palacios. En algún minuto se dijo que, claro, no iba a seguir, pero es una situación que está ahí en veremos. Sí, yo creo que con un segundo 9 Palacios puede dar, no como el 9 para jugar a Libertadores. No, no, pero te digo una cosa. Pero suma tenerlo para tres competencias. Eso te iba a decir. Te garantiza 13 goles por año. A eso voy. Independiente de todos los supermoles. Mira, te garantiza goles, no ocupa cupo. Si tienes la posibilidad, con lo que cuesta encontrar goleadores, si tienes la posibilidad, fantástico. Coincidimos que no para que sea el 9 en Copa Libertadores, pero sí para que sea una opción acá en el torneo. Exactamente. Maxi, para cerrar, que tenemos que irnos acá a las 4 al aire de nuevo, la U para el fin de semana, para el Clásico. Sí, la Universidad de Chile ya está pensando en el Clásico frente a la Católica, que se va a jugar en el Estadio de la Unión Española, entrenando con toda normalidad el conjunto azul. Respecto al tema del 9 de Ernesto, para que no se me quede en el quintero, en la Universidad de Chile, por supuesto, saben que Eduardo Vargas tiene la posibilidad también de seguir en Brasil, así que ven otros nombres. Felipe Mora es un nombre que interesa porque el jugador tendría la intención de volver a Chile, pero hay un tema importante, una barrera importante. Termina contrato en Estados Unidos en 2026, así que anda a sacarlo de allá. Uf, difícil. Abrazo, Maxi. Abrazo. Chau. Chau, 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 chau. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.